¿Qué es la Universidad de Córdoba? De hacer intercambios de conocimientos, de transferencia de tecnología para que haya un desarrollo en el territorio, en el mundo socioeconómico. La idea de trabajar este convenio entre las dos universidades es que haya facilidad de intercambios tanto como entre los profesores de la universidad pero como con los estudiantes a través de doctorados por ejemplo o a través de pasantías en proyectos específicos. Esta es una transferencia de tecnología que nosotros no la tenemos y con esa transferencia de tecnología nosotros podemos llevar agua potable a todas las regiones que en estos momentos carecen de ella. Porque ese es un sistema de tratamiento de agua que no requiere energía sino que utilicemos energía solar para ello. ¿Ve usted con mucha expectativa este proyecto? Totalmente, totalmente. Nosotros incluso aspiramos a que si la tecnología la tropicalicemos aquí y porque la planta funciona muy bien allá por Senegal, otros países pero como aquí estamos en el trópico esperamos ese intercambio de conocimiento y para mejorarla y solucionar problemas en la región y el país. Muy importante esta apertura que hemos venido haciendo en el marco de la proyección social de la universidad mostrando toda nuestra fortaleza científica, académica, investigativa, nos ha llevado a una apertura de carácter internacional y a buena hora esta relación con el gobierno francés a través de la embajada de Francia en Colombia con los cuales hemos tenido un acercamiento muy positivo que nos va a permitir interactuar y crecer en el ámbito académico y en el ámbito de cooperación y de relaciones internacionales con Capacité, que es una filial de la Universidad de Nantes que hoy nos visita, aquí está uno de sus representantes, el doctor Anthony, ha venido con toda la buena intención de hacer una gran alianza, un gran convenio con la Universidad de Córdoba para trabajar una línea muy importante que se requiere en este departamento y es el tema de potabilización del agua, de agua potable, que es una necesidad fundamental, básica y vital en la región. Entonces con ello vamos a fortalecer este vínculo, vamos a fortalecer esa relación, mirar cómo de manera recíproca nos podemos fortalecer, ellos tienen una tecnología validada, legitimada científicamente en el tema de potabilización de agua, van a transferir esa tecnología a la Universidad de Córdoba y ese intercambio realmente nos va a fortalecer y va a permitir que la Universidad de Córdoba siga generando su proyección social con un gran impacto en la región. ¡Gracias!